Música Cuéntenos el balance que se realiza este año de su gestión a la escuela Bueno, por lo menos el balance como primer año que participamos en un campeonato en la Copa de Vivo tuvimos un balance positivo, ya que los niños se dividieron en dos zonas la que Cordillera, Costa, en la parte Cordillera terminamos séptimo lugar y en la General terminamos sexto entonces para nosotros por ser primer campeonato realmente es un balance positivo ¿Algunas proyecciones para el próximo año? Bueno, el próximo año iniciamos las postulaciones nuevamente en el campeonato 2017 y esperamos ya tener más rodaje y poder posicionar la escuela en los primeros lugares del campeonato ¿Los requerimientos para quienes se quieran inscribir a la escuela? Bueno, dejamos invitados a todos los niños que quieran integrar la escuela de fútbol oficial de Naval entre 5 a 13 años y lo esperamos con las puertas abiertas para que vistan la casaquilla del popular de Puerto Muchas gracias Hasta luego, gracias ¡Suscríbete al canal!